Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti No te importa si eres pobre, no te importa si eres rica Si tienes la sangre noble, si nada tienes en la vida No importa el sentimiento, que siente mi amor por ti Te quiero a todo momento, contigo quiero vivir Si es que eres un verdadero que me dices, te creo Y también quiero decirte, jamás es mi deseo Mi vida es tan sufrida, tan aparenta cuando estás lejos Por eso de mi niño, dame cariño a mi espacios Y es así, nuestro amor es felicidad Nuestro grito de libertad, es el tesoro más precioso Y es así, es para toda la eternidad Y como fin de la soledad, el espíritu divino y maravilloso Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No te importa si eres pobre, no te importa si eres rica Si tienes la sangre noble, si nada tienes en la vida Si es que eres un verdadero que me desaspejea Y también quiero decirte, jamás es mi deseo Mi vida es tan sufrida, tan aparenta cuando estás lejos Por eso de mi niño, dame cariño Y es así, nuestro amor es felicidad Nuestro grito de libertad, es el tesoro más precioso Y sí, es para toda la eternidad Y como fin de la soledad, el espíritu divino y maravilloso Siento una gran alegría cuando yo te vi Y yo te quiero tanto, mi amor Y cuando estás conmigo, eres tú quien me da calma Porque lo bueno de la vida es tener tu amor Soy enamorado, enamorado de ti Yo te quiero tanto, tanto Soy enamorado, enamorado de ti Yo también te quiero, mi amor Soy enamorado, enamorado de ti Eres tú la mujer de mi vida Soy enamorado, enamorado de ti Pero quiero, 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 quiero tanto, mi amor Yo también te quiero, quiero tanto, mi amor Enamorado de ti